Bueno, aquí en otro punto del Festival Colombiano, aquí en el Condado de Nazo, me encuentro con el Dr. Ron Mar, el famoso Dr. de las Venas. ¿Cómo está, doctor? Hola, todo bien. Estamos muy emocionados de estar aquí en la Feria de Orgullo Colombiano. Muy precioso. ¿Cómo se sintió hoy aquí, atendiendo las personas? Las personas se arrimaron al booth. ¿Cuál fue su experiencia? Bueno, he conocido a tan buena gente, gente de negocio que tienen sus cosas aquí y tienen buenas intenciones para la comunidad hispana, que es lo más importante para nosotros. Entonces, siempre decimos a ellos, son familia de Mark Medical, si están apoyando la comunidad hispana, tienen su casa en Mark Medical. Son muy buena gente, muy buena gente. Bueno, y usted vino aquí con todo su staff y la gente le están preguntando sobre los servicios suyos. ¿Cómo ha sido esa acogida? Bueno, mi staff, porque son colombianos nacidos, están acostumbrados a este calor. Yo no, pero me encanta lo que estamos haciendo aquí. Nos estamos disfrutando muchísimo y solo tan buena gente escucha la música. Estamos dando una ripa de mil dólares, tú sabes eso, ¿verdad? Para ayudar a la comunidad más. Y nada más disfrutándonos. ¿Y la ripa de mil dólares es para un procedimiento cosmético, tengo entendido, quirúrgico? Sí, es para liposucción o cirugía cosmética para que una persona que quizás no tiene tanto dinero puede disfrutar también. Aunque ya tenemos los precios más bajos para que se disfrutan bien, ¿verdad? ¿Dónde están ubicados ustedes, Dr. Mar? ¿En qué parte? Bueno, estamos ubicados en Deer Park, en la avenida Deer Park 2103. El número de teléfono es 631-574-2060. El consulta es gratis y estamos, esto no sé si es secreto, estamos construyendo otra oficina en Freeport que va a estar abierta dentro de tres meses. Oh, qué buen, felicitaciones y bueno. ¿Pero qué? La gente que vive lejos de Deer Park, ayudamos con el transporte. Ya conocimos 10 personas aquí hoy que van a venir desde Queens. Pero tú sabes que ya trozamos gente de Queens y pagamos para un carro para llevarse gente a nuestra oficina. ¡Viva la gente! que es de Mark Medical Center, made in cosmetics, pre-scan from here, reservation in base field, y en los planes, cosmetic surgery y infosunción. ¡Viva la vez! ¡Dora Holtz! ¡Dora Holtz! Y como es un volante, no, no me voy a cenar, no, 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 no.